Miramos ahora a otros mercados. No, no eran esos mercados los que queríamos mirar. Esos son imágenes de Ucrania, esto sí. ¿Quién no se ha dejado seducir alguna vez por la publicidad que promete que ese yogur no engordará, que ese zumo nos liberará del colesterol, que esa crema rellenará nuestras arrugas? ¿Lo creemos de verdad o lo compramos solo con la esperanza de que sea verdad? Y sobre todo, ¿es verdad? Pues nuestra siguiente invitada, la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez, ha buceado en este asunto, ha investigado y ha contado sus conclusiones en este libro, Consume y Calla. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, ¿por qué ha escrito este libro? ¿Qué le movió a hacerlo? ¿Es usted psicóloga especialista en trastornos de la alimentación? Sí, además soy profesora en una universidad. Entonces, durante muchísimos años he visto muchos pacientes con trastornos alimentarios, mucha gente obsesionada con el tema de cuidarse la salud, la alimentación y muchos alumnos míos que a pesar de ser sanitarios me seguían transmitiendo preguntas, dudas, mitos relacionados porque realmente empiezas a tirar y ves que vienen del mundo de la publicidad y que se arraigan en la sociedad, la gente los cree firmemente y empiezan a no cuestionarlos. Entonces dije, bueno, creo que a lo mejor hay que aclarar un poquito todo esto. Dice usted que estamos en una sociedad en la que al final todo se convierte en una enfermedad. Sí, además cada vez más. En estos momentos, si tienes fatiga, si tienes un complemento nutricional, si tienes un poco de tristeza, automáticamente te recomiendan algo. Si tienes unos granitos, pues porque estamos cambiando de tiempo de sol, también tienes un suplemento nutricional, estamos yendo hacia una patologización de la vida cotidiana en la cual para todo va a haber un remedio. Claro, esto es muy interesante, sobre todo para quienes comercializan estos remedios, cuando la cosa es mucho más simple. Todos tenemos un mal día, todos tenemos una semana más cansada, nos cambian el tiempo solar, el horario, nos adaptamos peor, es normal. La verdad es que decía usted que cuando ha estado investigando no hay estudios excesivamente fiables de que lo que te prometen esos productos sea cierto, pero tampoco, no sé si decir, no están haciendo nada ilegal, porque al final se buscan subterfugios para convencer al consumidor sin incurrir en una ilegalidad. Efectivamente. Vamos a ver, la inmensa mayoría de los estudios son financiados directamente por las industrias que hacen los productos. El artículo más leído de la revista Plus Medicine fue un artículo que se titulaba ¿Por qué los estudios de la alimentación soberana son falsos? Todo lo que se publica en tema de alimentación es falso, los hallazgos científicos. Bueno, pues se vio como los estudios financiados realmente tenían sesgos, porque tú seleccionas la muestra, porque tú utilizas la estadística a tu favor para obtener lo que quieres. Es verdad que no están haciendo nada malo relativamente, tienen que demostrar que daño no hacen, evidentemente yo no voy a decir que ninguna de estas cosas sea per se mala, excepto en algunos casos si tú te excedes en el consumo de suplementos nutricionales puedes tener una urgencia. En Estados Unidos, Consumer Reports en un año tuvieron 6.000 urgencias relacionadas con una ingesta desmesurada de suplementos nutricionales, 15 de las cuales acabaron en muerte. O sea que también vamos a andarnos con cuidado con lo de que no hacen daño, no hacen daño por encima de un punto. Estos productos, decíamos, no engañan. Cuando dicen lleva una dosis de omega-3 o bífidus activo o no sé qué, ¿lo llevan? Vamos a ver, los bífidus, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ha dicho por activa y por pasiva que no hacen absolutamente nada al sistema inmunitario. O sea, esto es la declaración de la Agencia Europea. ¿Qué ocurre? Que los yogures, como llevan tanto tiempo, diciéndonos los bífidus para el sistema inmunitario, refuerza tus defensas, todos tenemos lavado el cerebro con ese mensaje, dijeron, ¿cómo vamos a quitar ahora el mensaje? Entonces pusieron un poquito de vitamina B6, que sí tiene comprobado. O sea, que en principio era un engaño y... En principio no estaba comprobado. La EFSA dijo que lo sentían, pero que las investigaciones que habían presentado no las consideraba válidas como investigaciones científicas. Entonces metieron vitamina B6. Y de hecho se observa, en los envases vemos con B6, pero muy en bajito. ¿Qué ocurre? Que tiene mucha más B6 un plátano que un yogur. Entonces entre lo que tú pagas por un yogur y comprarte un kilo de plátanos, a lo mejor das B6 para toda la familia con ese kilo de plátanos. Realmente es un tema más de cómo nos repercute también a nivel de coste económico. ¿Cuánta gente se está dejando? Pues gran parte de dinero pensando que cuida a su familia. Además en un momento en el que miramos muy mucho en que nos gastamos el dinero y desconocen que con alimentos mucho más tradicionales, lo que hemos comido toda la vida estarían más sanos. A lo mejor una sardina tiene más calcio o más omegas o más... No, no. Una sardina tiene más omega y posiblemente más calcio tiene bastante calcio y sin embargo es un alimento del que no se habla. Realmente si alguien puede poner con omega 3 es la sardina y con calcio también porque las sardinas blanditas tienen una cantidad de calcio muy elevada. Los consumidores adultos tienen un arma que es informarse, es esforzarse y ir a comprar con... Pero en el caso de los niños que la publicidad también suele ser muy agresiva. Bueno, lo de los niños realmente clama al cielo porque tenemos un código de autorregulación que parece ser que nadie se esfuerza en cumplir en el cual pues se pedía que no se utilizaran dibujos, que no se utilizaran muñecos, que no se utilizaran juegos como se estaba utilizando en las plataformas online en las cuales se meten en las páginas de los productos y los niños juegan y sale el producto en cuestión. ¿Por qué se pidió esto? Pues porque tenemos una tasa de obesidad infantil de casi un 40% según el estudio Alardino. Estamos hablando de uno de cada dos niños. Sin contar con que tenemos una tasa aún mayor de malnutrición. Niños que a lo mejor no están desnutridos pero sí están malnutridos. Y estos niños ven los anuncios, piden ellos y las madres no se pueden resistir en la compra. Entonces es muy perverso el mecanismo de que el niño elija lo que come. Isabel Gutiérrez, volveremos sobre el asunto porque es bien interesante. Yo no sé si tendría que haberlo titulado Consume y no calles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.